Hola, y bienvenidos fans de Leviagames Soy Levi Yato y nos vemos aquí en Blasphemous 2 Dios, estoy muy cansado ¿Por qué, Levi? ¿Por qué estás cansado? Porque no estoy acostumbrado a caminar Dejémoslo así Y punto, tengo los pies hechos, puto polvo Aquí no se sube por ahí Si se subiera por ahí abajo Vale, tengo el doble salto, debería ser capaz de hacer eso Vamos a dar un paseíto Podemos seguir el camino principal, pero yo que sé Vamos a dar un poquito de paseíto La carita la podía hacer Ah, no sé Si, porque la carita eran las Sarmiento y centella Ah, pero aquí necesito el doble salto Ah, pero yo tengo el doble salto ¿Qué te parece? Tengo el doble salto La peregrina No, lo que me falta es la Sarmiento y centella Para ir por acá ¿No? Pues esto era literal Doble salto ¿Era doble salto? Sí, era doble salto No te mereces ni que te haga el Bueno Tengo muy poca vida De verdad lo digo ¡Ja! ¡Hombre, mira! Vamos a hacer eso Si hace falta No hace falta Claramente No hace falta Oh No hace falta la No sé dónde Yo puse doble salto Doble salto ¿No? No No Venga ya Sí que se puede Venga ya Sí que se puede Así convencido Que me equivoco No, es que tiene que ser Falta la Falta el dash El dash Y dijimos que era el verde Y aquí hace falta El La calavera Y supongo que bajar para abajo No es tampoco una opción Porque no No podré pasar ¿Qué hambre? Asumo, ¿no? O sea que podemos ir Al Aquí O ahí A la mano Y de la mano Bajamos abajo Ya de una vez Y dejo de retrasarlo Más Por algún motivo No quiero saber No quiero saber Nada de vosotros No quiero ni subir A ver lo que Lo que hay El decapitado El decapitado no es Porque para el decapitado Necesitamos pulsar Una palanca más Ah, mira Ah, mira ¿Qué hambre? La calavera Eran las estrellitas ¿No? Sí Turras Joder Macho No hay nada aquí Un mono Un mono Escondido Aquí no había voz ¿No? En esta zona No tiene pinta Pesado Hmm No, falta un dash Dash era el verde ¿No? Sí O no O no hace falta el dash Claro, sí Sí que hace falta Tienes que poder Enganchar El segundo espejo Para esta no Uy, qué pereza Hostia, los rayos Y tormenta esta noche Anda Cráneo de rata Repujado Ya tenemos un cráneo de rata Aumenta considerablemente Los puntos de martirio Obtenidos Uh Aumenta la resistencia Al daño de relámpago De estos trabajadores Confirme Además Un maestro El febre Condicado Pridente Engazado En sus cuencas Ahora Al perteneciente Una mujer Afligida Por un profundo Arrepentimiento Esca toda la tierra Que hoy es mito Me ha ponido Me ha ponido esto Tenemos aquí La llave de barro Otra vez El oro El fragmento De cristal Y un nudo Joder, loco Ya, es que me lo imaginaba Por la posición En la que estaba Poco podía hacer Tu puta madre Eh Pobre Para la derecha Que supongo Que es lo más O sea Por la izquierda Perdón Creo que tiene más sentido He conocido A vuestros amiguitos Los flagelantes Exagerados O sea Que Vosotros Así que sois La escoria Mira Oye Tengo muy poca vida En general Uf No veis Esto ha sido mejor Está lleno de monos Eso de vosotros Uy Es verdad Este tío Me acuerdo Que te hacía este Este te vendía Los Lo que ya no podías Comprarle a nadie Porque se te había muerto El penejota O lo que fuera Creo No se oyen Siquiera Los llantos A los muertos Pues aquí Hasta los llantos Están prohibidos Yo permaneceré En la sombra Tras estas rejas Para que no veáis Mi enfermo rostro Pero aunque no hay Nadie Que logre A lo largo Por cierto Un segundo Que mire una cosa Efectivamente Un momentito ¿Eh? Vale Esto Lo puedo borrar Lo de siempre No tengo espacio suficiente Para Todos estos vídeos Pero si es tan feo Eres normal Que tenebroso Suena un nombre Cuando se dice En esta oscuridad Puede que tenga Algo para vos Si es así Tomadlo Y marchaos Toma Nada Joder Puede que tenga No notáis Como la muerte Nos envuelve Y nos da Ella es mi prisión Mi compañera Mio Que pecados Cometí Vale Una tienda Que se dice Y aquí no podemos Así que hay que volver A esto Una vez más Creo que hacer Backtracking Sirve un poco de Me Si te faltan Habilidades I feel That I am Losing My 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 Time Esta Hombre Au Vamos a hacer Una década De todo esto Tenemos una cuenta Del rosario ¿Veis nudos de rosario? Ahora Dejad que mis manos Anuden un nuevo misterio En vuestro rosario Vuestro rosario ¿Qué ponemos? Está un poco de igual ¿No? Hombre La resistencia Está bien Cuando sabes Que hace Que hace El bicho Entonces Vamos por esto Un poco para Ir Farmeando El de los besitos Me sube el fervor Sentir Como vuestro fervor Exuda Por cada fisura De vuestro metal Y regocijaos Penitente Mío Os continuaré Asistiendo Si me entregáis Vuestros besos ¿Cuál es la mano ¿Cuál es la analogía de que la mano está? O sea Que le das el pañuelito Se lo frotas un poco Y ya está Has sido besadito Ah Esta Esta es aquí Podemos pegarnos ¿No? Contra una de las Señoras Es que es un combate Es como un combate Si mal no me acuerdo Pues hazlo todos seguidos Que lo hice yo Porque no pise esta zona Hasta el final del juego Que den dos clamores Las campanas Pues el velatorio Empieza Si es una pelea Es una pelea Y nos hundiremos En un mar de luto Hola, 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 hola Por un momento pensé Que me había cargado Ha cogido el micro Que no es Segundo No, es el Yeti Hola, hola, hola No sé Porque me ha parecido Que Que se jodía Que se jodía Mea Oh Oh Hola Oh, shit Vaya Ha contado como muerte como tal La madre que me parió Y por supuesto no he descansado en esta movida Porque me odio a mí mismo Siempre se me olvida, eh Descansar en cada pie de yo que veo Oh, qué bonito movimiento Pero no se ha servido de nada Uf Ah Qué hombre Me duele la mano, tío Por razones que no viene al caso Uh Si me pego uno de esos, me mata Tal y como voy de vida Aquí la gente llora Estuve en esto cabreado, me cago en la Amigos básicos Que no, que no, que no No me cuentes historias Un saludo Ah, son jaroncitos distintos Bueno, si había jarones voladores de dos zonas Toma ya Ahora vuelve si quieres Oh, oh ¡Ay! Tirso Hostia, ¿son rayos? Madre mía, ¿cómo está el patio, tú? Iba a decir, no me da nada, literal, me acaba de dar Me hace una velita Solo tengo una de ellas, o sea que No sé si se oye el rayo o el trueno A ver, porque aquí había una zona No, no llego Creo Bueno, igualmente eso no puedo hacerlo O sea que necesito el dash Que es el verde Y el suelo Que es el azul Bueno, mira, yo creo que voy a irme a la zona principal Y voy a seguir jugando La zona estándar Vamos a seguir la zona principal Porque es que si no, no No tiene sentido Tengo que subir a mano, ¿no? Sí, tengo que subir a mano Pues se sube a mano, hombre No pasa nada Que me limpie este señor Mis pecados 1200 leleles Que le tengo que dar Pero ese es mascarero Antes era mascarero Ah, mire, le podemos dar el cristal A la de abajo Para que nos mejore la curación Que yo no quiero Me mejore la curación Yo quiero tener mas vida Pero ya ves tú No, no mejorarán tampoco mucho más I mean No estoy sentido a la tienda Dios mio, mañana voy a sufrir Con los pielos Tengo dolor Me duelen que flipas Hombre, si seguís aquí Os puedo comprar No Ahí estaba el cuervo o no No sé Hay una puerta cerrada, creo Pero bueno Pero bueno Con el salto doble Debería ser capaz de hacer Más mierdas Se frustra el pobre Cuando no te da El demente No sé si puse tantos Por algún motivo Vale Vale Aquí digamos que hace falta La salmiente y centella Y lo dorado Pues a saber Ah Pensaba que se iba a cerrar La Se la hubo manchado de sangre La resistencia a los proyectiles Oye, pues no está mal A los proyectiles así en general Hay un camino por aquí Debería O pasando Debería Me da más pereza Me dará más pereza En otro momento Ah, coño Es esto Lo del oro Au No sé cuántos de oro Tengo varios Pero no sé cuántos necesitaré Aquí voy Una monja Seguro Oh no Emboscada Bien ¿Qué pasa? Ferran jugando al de last spell Me está dando envidia, tío Tendré que jugar otra vez al de last spell Pensé que había superado ya esa fase Vale, seguimos para arriba, ok ¡Monos asquerosos! Podríamos ir a entregar el oro, pero... Eso está lejos también No hay como muchas maneras de llegar Prefiero asegurarme que he entregado la mayoría O sea que tengo la mayoría de lo que se necesite Antes de tal Claro, ¿yo puedo subir? A ver, sí Lo que no puedo subir es por allá Por eso hace falta la... De sobresalto ya no hace falta lo otro No sé por qué allá abajo tengo eso puesto Ay, no sé si esto ya lo he hecho ¿O no? Ay, ya lo he hecho, pero... Vale, espera Ah Mierda va a mí Pues no es por aquí Por arriba Me ha matado a toda esta gente No siento deseos de volver a... Mierda Me dejé a estos sin matar Porque dije Voy a madre de madres a buscar el... Puede ser que me mataran una vez Y dijera Vamos a madre de madres ¡Hostia! Uy, no me quedan viales ¡Ho! 100% sería eso lo que pasaría ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh! Muérete ¡Oh, no! ¡Ah, que se ha llevado la calavera de arriba, tú! Apenas ha empezado a existir ¡Uy! No ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cállate a ese hombre! Normal que soy un maestro del parry ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Narices ¡Ole! Y aquí está el cofre Bueno, cofre esto Me mía Están aquí todos los objetos Bien A ver, ahí arriba Vale Otro atajo No No, paso de ti ¡Ay, refuse! Hay un boss aquí o algo Me suena a cero Me ha ido a un berro, tú La que me ha hecho ¡Ja! 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 Ah, vale Esto es para volver Yo que sé A lo mejor hay algo ahí en medio En plan Secretito Uy, por cierto No se está No estoy leyendo el chat Ahí está Vale No estoy leyendo el chat Procedo ni al chat No hay nada ¡Oh, mira! Ni el 2 de veredicto Qué ganas de no usarlo O sea, antes vuelvo a ponerme a salmiente de la centella ¿Eh? Me quedé claro Me gusta cero El martillo este En principio Cada O sea, cada arma tiene como su enemigo predilecto y tal La espada La mejor para todos los enemigos Independientemente de cuál sea Los enemigos preditos de la espada son todos Exvoto del Miserable Y es una tetilla Un momento de la asistencia de todo el daño elemental Ofrenda de plata Cambio de salud Un ojo de vislumbre Tazos de algo Es demasiado grande y antiguo El ciego no recupera la vista Pero este exvoto sigue emprendedor a sus rezos Deja de sacar cabeza de la nada Oh Vaya Oh no Es la calavera ¡Hoy! 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 Si me muevo Si me muevo me muero tú ¿Cómo estoy de agujetas? Si doy pasitos Dejo de existir Oh Vaya ¿Esto es un atajo o...? O una mala caída Deberíamos que esto os bajará Toma Esta es la torre del niño grande ¿Merece la pena subir? ¿Qué pensáis chat? Bueno De hecho Podría ponerme Oh Podría ponerme Más mierdas Podría ponerme Todas las mierdas Todas no Pero bueno Las importantes Porque esto da un poco de meh Es decir El pacto de sangre Es que no lo activo nunca Claro Me voy a hacer pensar Si esta zona Te la puedes pasar Con el doble salto Pero Sacando la mitad de mierdas A lo mejor sí No sé cómo se cogerá aquello Un besito Hay que buscar monjas Para poder Transportarme Entre piedes Nada Aquí hace falta El sal Hostia O sea Arriba quizá no Pero aquí hace falta El doble salto Si oí No sé si habrá un boss Aquí o no Vaya Vaya Y si no No sé si eso estaba Hecho para Ah no Que me mato Bueno no puedes bajar igual O sea que me da igual Pues eso Hoy cenamos Susi Olé Debería haber Activado eso ¿Verdad? Oh Dios mío Debería haber Activado eso Que flipas Ha sido cagadón 100% Un poco sin vida Un poco sin vida Toma Toma No Oh no Oh no Bueno Ni tengo En el móvil Es escena Susi Gente Ganamos Esto lo puedo abrir ¿Verdad? En realidad Si no No puedo hacerlo De arriba Pero No 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 Oh, mira Otra peleita chingona Contra esta gente ¿Se puede bajar más? Ah, porque se puede bajar Oh, no Vale, y ahora Dis De dos toquecitos Colega ¡Colega! Esto que barbaridad como llueve Madre mía, de dos De dos besitos, ¿eh? Estoy Estoy bastante jodido de vida Mucho vial lo que tuvieras, pero Hostia, es que claro Joder Me muero, tío Ese 19 ¿Qué? ¿Es este? ¿Por qué? ¿eeee ¿Qué? ¿Nice ¿Sí? ¿Cómo, tío? ¿En serio? ¡Ostras, colega! Si es que solo aguanto dos golpes O sea, no he cogido ni un solo cáliz O sea, de verdad no tengo ni una sola mejora de vida Pues solo han con los cálices, ¿no? ¿O qué? ¡Ostras, tú! Ni una sola mejora de vida ¡Qué barbaridad! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a forzar a este primero! ¡Loco! 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 ¡Jorin lo que me ha hecho, tío! ¡Ah, que no ha terminado! ¡Pero que me diga first! ¡No quiero! No quiero... O sea, no quiero repetir esto No quiero equivocarme Vale, que ahora mismo Sarmiento y Centella no hacen nada Pero... Madre de amor en el mismo Sí, sí ¡Dámelo! Cuatro enviados Llave del peregrino Llave del peregrino ¿Y cómo la tenías tú? Oh, corazón que descendéis del cielo ¿Qué queréis de nosotras? ¡Contadme! Misericordioso con nosotros Y le da a esta sombra El derecho a hablar Nunca comprenderé Qué incumbradas razones Me eligieron para presenciar y narrar ¿Cómo me duelo a mí mismo? Pues largas eras Han pasado desde que nos había abandonado Veo que se cumplió mi petición Y aquel bienaventurado peregrino Se entregó mi presente Hombre, una llave Abrid las jaulas Cuyas llaves Fueron robadas Paloma Que del azabache Tomáis el color Me acordaba de esa frase Abandonad ahora Vuestra cárcel de oro Ah, vale Y esto revelaba una Una movida ¿Una o todas? Una solo, ¿no? La me dijo Seguid los latidos Que anuncia el nacimiento Que anuncia el nacimiento Ah, vale Y esto abrirá aquí O no Porque ahí no llego Nos inundas Vamos a ver Toma Y aquí hace falta El brillo Y no llego Vale ¿Esto no es la ciudad que se ve reflejada el lago? No Al revés, el lago se ve reflejado la ciudad Toma Toma Hombre, su mod será por aquí ¿O no? ¡Buah! A mí hace falta el dash ¡Uah! ¡Jolín, macho! De verdad, ¿eh? No hay los GPS Ah Ahí no, pero para ahí no puedo ir ¡Hostia! Primera noticia de que este arma hace eso Lengua perforada del mentiroso Mentiramente la resistencia del de mi asma Ah, vale, me marca aquí O sea que habrá que ir a esta zona Vale Vale, si vamos a una zona de A un pie de ye podemos viajar ¡Anda! Acercándonos a la mitad Tenemos cosas Tenemos un cáliz Y un besito Bueno, aquí tenemos Y un cuenta del rosario Más movidas de estas Y he muerto O sea que por poder Podríamos confesarnos Una nueva flor sobre mi mante Es vuestra Siento la culpa Siento la culpa Entrar en mí Acompañada de fríos temblores Y mi mente Aparece dormida Sumisa Os seguiré sirviendo Como así dicta mi propósito Bien hecho Ahora que tengo Lágrimas Debería comprarle Lo que pueda A los Bueno, debería comprarle Lo que pueda A los de arriba Porque los de arriba Siguen Siguen ahí Y no sé si se van a mover Si no les compro todo Vamos a ir En un momentito Lo he comprado Lo he comprado A velocidad Que ni siquiera yo lo he visto No sé ni lo que es Cardón me ha logrado Me he necesitado Mediasma Vale Sí, bueno Dejar culpa 12.000 12.000 Podemos pillarle Algo a A la señora A esta Ah No Aquí hacía falta Algo más El dash ¿No? Sí El dash Por ejemplo Por ejemplo Eh Vale Vamos a entregar El El vial Ni un solo cálice Yo sigo flipando Ahora os otorgaré Un nuevo matraz A lo mejor A lo mejor la vida No se sube De esta manera Se sube de otra manera Pero de que manera Como se sube la vida No he visto nada Para subir La vida Que no sea esto Vale Eh Sí Hay que ir Aquí Vamos a viajar Ahí Y desde aquí Por la izquierda Supongo Hostia A los rayos Madre mía Chaval Qué barbaridad Ay no Que esto me saca Claro Cuando vine aquí No tenía No tenía Veredicto Me aburrió Me aburrió el fantasma Oh la nana Lo que no me acuerdo Es que te daba Ah no se puede bajar No O si se puede Se puede Yo no lo hice Ah pues sí Eso es lo que me gusta Cuando ves un camino Y dices ¿Por qué no podía Pasar por aquí? No Si es que siempre has podido Pero no No viniste Ah es que tienes que elegir Un camino u otro No Tampoco Ah pero aquí Hacen falta Las Vale Las calaveras Otra vez la nana Hostia Están aquí Están aquí los tres cachos He asumido Muy guarramente Que son tres Pero Un frío Que pena Hay que ponerme el batín Un segundito Un segundito supongo que permaneceré incomunicado el resto de mis días que lástima no es por aquí verdad bueno se puede ir por ahí desde aquí estaba el boss ella no está el féretro este no por si acaso no comentes nada es porque no he venido por donde toca como no he entrado por aquí te has vuelto loco es verdad en el sitio de los cuadros es verdad no me acordaba de esto bueno odio al boss de aquí eh quiero decir odio a la señora esa pero un boss de caca ah no llego coño ay pero ya no puedo volver mal rayo me parta ah es que vale que aquí me dan esto ah que me lo dan aquí mi imaginación es siempre la misma eh también o sea la muy guapa pero la pillasteis una vez y la ponéis cada vez bueno con cada arma cambia pero vamos merced del viento impulso aéreo ah vale es el dash vale pero necesito tener el salmiente de acentella ah no no sé por qué asumí que sí o sea que el el dash y las cadenas son lo mismo o sea que allá donde esté la la esta en realidad es el verde también esto por ejemplo es el verde y esto es el verde o sea ahí donde esté la carita es el es el mira podemos ir por aquí mira el cuervo este que nos pedía el doble salto también esa es la segunda zona grande será no sé por qué yo pensaba que esto es que que la cadena esta azul era para si o si el requería lo la la movida esta a usar ahora si vamos con el verde eso que me he liado au au doble salto doble salto tú tú ¡Gracias! 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 ¡Bassobie! No, por aquí no puedo pasar Sin el dorado Oh, vaya ¿Quién me mandaba a mí? Oh, no No puedo, ¿verdad? Probablemente me muera Efectivamente ¿Quién le iba a decir? Pero no podía hacer eso de arriba, ¿verdad? Tengo que poder De alguna manera tengo que poder ¿Quién le iba a decir? Ah, que aquí no hay nada Eh, la nana Tenemos tres ya, ¿no? A lo mejor son más, vaya Pero yo qué sé O sea, si por aquí no puedo, ¿por qué? Sí, por aquí no puedo, porque necesito lo... Necesito lo dorado Joder, me mato, tío Tiene que ser por acá Es verdad que le podía dar dos, tío, a esto Hostia Nooo, te creo Uy, otra vez el chat, tío Ah, es el boss ya Joder Sí, sí, sí Uf, este era bastante horrendo, eh Uf, 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 uf Este era bastante horrible Hacemos juntos Esta interminable litanía Cuyos versículos nos encadenan a una plegaria eterna Que trasciende la muerte Uníos a mí En la perpetua oración Que te tiraba mierda, es verdad Hostia Quizá te... O sea, tengo muy poca vida Pregunta seria Tengo muy poco todo Porque tampoco tengo mucho daño Que digas Vale, hay que hacer build el martillo, tío Que le quito poco, eh Ay, no Hostia, qué desastre esto, eh Que no te hagas invisible tú de nada Tío, me quita demasiado, eh Y le hago muy poco O sea, si le hiciera más Algo, algo veríamos Pero le hago muy poco Le hago nada Eh... Buah, tío, le hago nada, eh Es un proyectil No lo sé Es místico Esto es solo místico No tiene ningún otro tipo de daño Por contacto No lo sé No lo sé, eh Quiero decir Vamos a intentarlo un par de veces Pero uff Le quito bastante poco No lo sé No te escondas, desgraciada Tío, los orbes Esto no se pueden destruir Toco Toco Puta bicha, eh Tío, no sé cómo esquivar eso Ah, bueno, sí Ya me acuerdo Había que para algo hay un Hay que hacer el este mágico Ir de un lado De derecha a izquierda La venata por cabezonería, eh Porque tampoco Hostia, rayo Que no te escapes Que no te escapes Que no te escapes Me cago en la leche Toma, cómete esa Que no te escapes Mira, mira, sí Oh, oh Que no Oh, oh, oh Salvada Sí, que todo lo que hace es daño místico, ¿no? Espera, que me rasque un poco la espalda Uh, como pica Ay, que daño Más tonto, tío Oh, no Uf, vale Es verdad, pelea larga, ¿eh? Hostia No me acordaba de esto Si te metí, digo, la verdad no me acordaba Ay Esto sale mejor daño eléctrico No puedo poner una defensa de daño eléctrico Oh, oh Uf, vale Como te he puesto Ay, no, que daño Oh, 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 oh Oh, que penita Oh, que lastimito, que lastimito, que lastimito Combate largo, ¿eh? O sea, que ha sido muy largo Este combate es muy largo Está chulo, pero Es muy largo Longo Llave de las monsergas incontadas Creo que eso es Susi Vuelvo enseguida Dígame Ah El cuarto Es Susi Gente larga Dígame Gracias. 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 Estoy muy malito. No voy a poder caminar. O no. Paloma, que de la Zabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Esta es la cárcel de sal. Un momento. Pues sí, ya lo tenemos aquí. ¿Qué tal ha ido el coche? Bien. ¿Qué tal ha ido el coche? ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre me pasa igual, tío No descanso Estoy muy cansado, ya creo que voy a dejar de jugar Estoy muy cansado Me duele El body Ahora solo quiero dejar de existir No había un pavo vendido a un caliz El de las tumbas No me puedes Dar un calizito Ni que sea Tampoco sé cuánto cuesta Pero impresionante Quiero decir Un cali me han dado No, ni cero Es que no tengo ninguno No tengo ninguna mejora de vida Voy a pelo, tío No, ni cero ¡Suscríbete al canal! ¡Ostia! ¡Gamal! ¡Oh! 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 gorda ahora. Joder, no han ni salido de una. Y están en otra, tú. Pero ahí arriba no podía subir. Falta como algo de espinas. Supongo que será la mea culpa. Y aquí está esto, pero esto está cerrado. Sí, esto está cerrado. Y aquí está cerrado. Y aquí está cerrado. ¡Oh, oh! ¡Dios! O sea, venga ya. Eso se puede hacer seguro. Venga ya, eso se puede hacer seguro. Ahí está. Ahí está. Está afuera. Se nota que el diseño este en vivo lo tenían pensado, pero no lo llegaron a meter en el juego original y aquí han dicho, venga, va. Paso, 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 paso. No quiero nada de vosotros. Joder. Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He corrido como un cobarde, lo sé ¿Esta música es el primero? Ah, no, es aquí Es el segundo camino O sea, es la conexión con esto Ya, ya, ya Pero esto se romperá solo con la... Pues tiene donde había este bicho Es que no lo entiendo Ponemos una marca más Lo oscuro son las espinas O no, no puedo pasar Y aquí hay... Azul No te creo Mira, yo paso olímpicamente, tío Es que no puedo O sea, me da un asco este tío Al final lo he pasado Porque hay remedio ¿Por qué hay tantos de estos? Mira, ahora sí paso Me niego Y esto conecta con esto, ¿no? Olí Podemos subir ahí A ver, mejor que volver Será, ¿no? Bueno, hay que volver Sí o sí Porque venís por aquí Ese es el... Ese es el camino que continúa Qué rápido es, además, ¿eh? Sí, mejor así, la verdad Y ahora vamos por ahí Mira Cómo te lo digo Aquí estaba esto El tercer descenso Ah, vale Te voy a matar a este tío, ¿verdad? Si no me va a estar dando la turra ¿De media? Vale Voy Gente, es la hora de cenar Y eso es sagrado Si me quedo aquí En placer en el siguiente pie de 10, ¿verdad? Debo asumir Bueno Voy a quedarme aquí En plan AFK Voy a cortar directo y vídeo Y en el siguiente Subiré arriba, ya está ¡Hala! Un besito, un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!